Yo compito mucho conmigo misma, eso sí es verdad... ...yo me gusta, disfruto así... ...la capacidad de sufrimiento, de, no sé... ...de disfrutar sufriendo... ...yo todo lo hago ya si me compensa... ...no lo hago con ningún tipo de obligación, nada. Un cuarto puesto en un europeo de dual long cross... ...eso, no sé, el año pasado también conseguí ese cuarto puesto... ...para mí era como si hubiera ganado, de verdad, era... ...no pude más, era todo lo que diera, lo que había o más. Al final me coloco en línea de salida con profesionales... ...es verdad que he tenido una época de mi vida... ...en la que me he dedicado a un deporte como era la gimnasia rítmica... ...en la que le he dedicado muchas más horas que muchos profesionales... ...en otros deportes... ...me siento tan satisfecha con lo que hice... ...y como que cubrí todas mis necesidades en esa faceta deportiva... ...que no he tenido esa necesidad de seguir en ese deporte... ...sino de probar otro y a lo mejor seguir satisfaciendo... ...lo que yo creo que me hacía falta también, ¿no?, de pequeña. Me apunté al primer triatlón... ...el más popular que hay por aquí, que es en Sevilla... ...un super sprint, que es de la distancia más cortita... ...y caí. Y siempre he querido ponerme retos y superarme... ...y creo que es algo que va en la personalidad de cada uno... ...no disfruto nada en el agua... ...soy, llamémoslo así, hipersensible al frío... ...en aguas con temperaturas por debajo de... ...te hablo ya de 25 grados... ...lo suelo pasar bastante mal... ...y no rindo luego ni en la bici ni a pie... ...entonces así tampoco se puede disfrutar... ...terminar de trabajar y desconectar... ...irme con la bici, irme a correr... ...disfrutar de eso, es prácticamente todo.